Aragón se sitúa como la tercera comunidad que más aumenta el precio de la vivienda en marzo, con una subida del 2,3%. A pesar de esta cifra, la comunidad se mantiene como la quinta más barata en el territorio nacional. Así, en la comunidad, el precio medio de la vivienda se sitúa en más de 1.200 euros por metro cuadrado, siendo Huesca la cuarta capital más económica de España, mientras Zaragoza se sitúa como la capital aragonesa más cara con un valor de 1.470 euros. En cuanto al primer trimestre del año, la provincia de Teruel es la que más subida de precios registra en Aragón, con más de un 2%, aunque es la quinta más barata de España, con un precio de 863 euros. Por su parte, Huesca y Zaragoza superan ambas los 1.000 euros.